Arrancamos la semana con POP12, muchísimas gracias a los fieles televidentes de su canal favorito y de su programa favorito, desde donde nos están viendo, que video quieren ver hoy, comienzan a comentarnos ya en las redes sociales, facebook POP12, instagram y twitter como arroba POP12TV Unos minutos antes de que comenzamos el programa, a mi me están escribiendo, así que quiero mandar un par de saluditos para Junior Medina136, dice mandame un saludo hasta Santa Ana, besito y abrazo enorme, también dice Robert809, que hermosa como siempre saludos desde San Miguel Y también Andy Yonbajo Miranda decía que estaba pidiendo a One Direction y que no la hemos compresión, con ese video venimos, pero antes como vamos arrancando la semana, vamos comenzando y queremos iniciarlo con pie derecho, tenemos el melate El melate de lunes, la vida te ha regalado un nuevo día, para que lo rellenes solo de momentos felices Ahí está la frase positiva, para que la pongamos en práctica, para que no nos vivamos complicando, de que no pasó lo que nosotros queríamos, de que nos fue mal, de que comenzamos mal el día, terminémoslo bien y llenémonos de mucha alegría y felicidad, esa es la invitación Pero yo también quiero saber que me están diciendo en Facebook, si usted todavía no nos sigue, y hoy sí también tengo una gran felicidad, porque ya me acordé que ya somos más de 79 mil en Facebook Así que muchísimas gracias a todos los que siempre están pendientes de comentarnos, de darnos me gusta, y que nos están diciendo en el Facebook, eso es lo que quiero saber yo Coméntenos, mándenos saluditos, cuéntenos desde donde nos está viendo Y también tenemos Whatsapp, si usted no nos ha agregado todavía, recuerde, 74242040 es el número que usted nos tiene que agregar Hola Pup2, regálame un pastel porque mañana mi hermano cumpleaños, dice ¿Qué más tenemos? Me llamo Cristian, quiero que me pongan bajito de Giancarlos Canela, hombre más guapo Ya vamos a complacer, ¿qué más tenemos? Hola, mándenme su nombre, pongan videos de Maluma, eso también yo quiero, que pongan videos de Maluma Hola Pup2, me pueden poner la música de No me verás por aquí, de Eans con Néstor Ahí está, vamos a ver qué más nos están pidiendo Paola Hermosa, te amo mucho, te amo Por M, A, E, E, me lo quitaron Mi nombre es Isabel y quiero un video de Romeo Santos, Mía Bueno Romeo Santos, Mía, ya te vamos a complacer Un saludo para mi mami que está viendo Pop12 y un video de Niki, saluditos para la mami Quiero que me pongan el video de Encantadora Hola, buenas tardes, yo soy Aristides y quisiera mandar un saludo a toda mi gente en El Salvador Quisiera que me pusiera el video de Bambúa Hola Un saludo a mi bebé Josué, ella y un video de Dice Numbi Sin ti, me quitan los mensajes, hombre Hola, por favor me pueden poner el video de Si no te quiere Si no te quiere, ya lo vamos a buscar Paola, qué bonito te ves, gracias Guapo, Paola, ponga el video de Me Gusta, es tanto de Maluma Ahí nos está pidiendo ¿Qué más tenemos? Hola Pop12, quiero un baile de pastel, mi nombre es Ángel Isaac López Saluditos Rechulia dice, saludos desde el país del nunca jamás, saluditos Besote Pop12, quiero un video de Ahí Vamos ¿Qué más quieren? ¿Qué más nos están solicitando? A ver, son parte de los mensajes que tenemos en nuestro WhatsApp Si usted todavía no nos ha agregado, recuerde que es súper fácil El 74242040 Coméntenos, escríbanos también en Instagram como arroba pop12tv En Twitter como arroba pop12tv Y en Facebook como pop12 Arrancamos y sí, compleciendo a Andy Miranda que nos está pidiendo History de One Direction Tú tranquila que yo te la...